Y para todos los románticos de la noche Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Cuántas noches de pasión perdida Te soñé vencida Me hice mujer Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos Te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar Si supieras cuánto te esperado Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos Cuando en otros brazos Te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar Muchas gracias Vamos a subir ahora A la temperatura Hacemos algo más boliviano Esta hermosa cueca De Orlando Rojas Preparamos los pañuelitos En la casita vamos a Vamos a cantar esto Lo que viene a decir Lo que viene a decir Lo que viene a decir Robé una flor Al árbol de mi esperanza Creyendo hallar El fruto de tu querer Creyendo hallar El fruto de tu querer Busque tu amor Con ansias desesperadas Sin encontrar El fruto que va hacia ti Sin encontrar La senda que va hacia ti Que más de esta pasión Ansias perdidas Y a veces vencidas Y un corazón sin fe Sin esperanzas Me voy y no volveré Sin esperanzas Me voy y no volveré Esa segundita Preparamos los pañuelitos Se ven esta cuequita La senda que va hacia ti Y a la vea Y a la vea Bacavito Focabito Y a la vea Y a la vea Y a la vea Esa va a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!